Bueno, no llega voltaje a la marcha, el camarada me dijo, sabes que la pila está descargada y cuando yo le doy, clac, 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 no hacía ni nada, nada hacía, la marcha estaba quemada, ya la cambiamos, aquí puse yo un cablecito extra para poder revisar, porque lleva una terminalita metida ahí a la marcha, entonces aquí tengo el cablecito, este es el que va a la marcha, aquí lo puse yo para poder revisar, de aquí es un cable amarillo con una franjita como gris, ese cable corre por aquí y llega aquí, entonces vamos a checarlo para que veamos, llega a este conector y este es el de la marcha, el que va al de la marcha, ahí tengo continuidad, lo volvemos a buscar acá, lo brincamos, es este mismo amarillo con gris, este amarillo con gris viene a la IPM o BCM, a este conector es este amarillo con gris de la IPM o BCM o la fusilera, amarillo con gris, checamos, si hasta aquí, entonces ya quité la IPM, la BCM para revisarla, si, es a este conector, en este conector de aquí vendría siendo, vendría siendo a este de aquí, si a este de aquí, vamos a conectarlo, pero quiero quitar los fusibles para sacarlo y aquí voy a tomar una fotito, una fotito para ver cómo van, no sé si en la tapa aquí nos diga, nada más dice números, dice números, no dice cuántos amperes, ok, aquí van dos 30, luego 10, 20, 10, 10, 20, todos estos son de 40, luego 10, luego si derechito este 15, 20, estos 3, 20, 10, 15, 10, 20, 25, 10, 10, 15, 15, 2, 10, 30, 15, 20, 40, 10, 30, 40 y este no sé, pero este que no tiene tapita va aquí, y vamos a quitarlos todos para sacarla.